Este contenido llega a ustedes gracias a Dominica Networks. Descarga nuestra aplicación en Android, iPhone, Apple TV, Amazon Fire y Roku para que disfrutes de programas exclusivos y el mejor contenido de la República Dominicana. Un abrazo, saludos amigos de las exclusivas de José Peguero. Esto es algo un poco informal, aquí con Johnny Estrella, luego de la rueda de prensa de bajo terapia. ¿Y qué quedó la propuesta del señor Gómez Díaz de que cuando tú quisieras se te iba a dar un espacio? Bueno, a don Gómez Díaz yo lo quiero muchísimo. Primero porque es un hombre muy respetuoso. Yo tuve una experiencia con él increíble, de respeto, de admiración. Es un hombre más interesante tal vez de lo que la gente se puede imaginar o de lo que la gente pueda ver. En mi caso yo me sentaba muchísimo a hablar con él. Él me hablaba de sus viajes y tiene bastante conocimiento. Es un hombre que conoce bastante la televisión y el entretenimiento y está más claro de lo que la gente cree. Sabe para qué da un talento y para qué no da. Y sabe para qué da el otro talento y para qué no. Sabe quién realmente está preparado. O sea, él todo lo tiene bastante planificado y tiene una gran visión. Lo que él está haciendo con espacio también me parece increíble. Eso, bueno, yo mi despedida con él fue ir a darle un abrazo, agradecerle a la oficina. Porque nunca, nunca se me molestó para nada, nunca se me exigieron cosas. Yo tenía muchísimo picoteo, a veces no podía asistir a las fiestas. Nunca se me dijo de que tú tienes que estar aquí. Nunca. No hubo tal presión. No hubo esa presión a veces que la gente puede percibir de fuera, que no está ahí adentro. Nunca tuve presión absolutamente de nada. Al contrario, me sentí querida, respetada y me dieron mi lugar. Cuando yo entré a Telemicro, yo me sentí como una verdadera estrella. Y estoy sumamente agradecida. Si se da, me gustaría tal vez hacer televisión de temporada, como lo que hacía Con Quién Baila Mejor, con lo que hice que vive el carnaval, ese tipo de cosas. Porque entiendo que es más fácil de vender, el público se mantiene más conectado contigo. Sí, para el talento también. Y yo entiendo que uno tiene que dosificarse. Es como, te doy mucho, pero también tengo que guardarme un poco. Porque si tú no sabes dónde vas a brevar, cómo tú puedes dar agua. Yo digo, si tú estás seca, cómo tú puedes darle al público. Entonces, a veces yo me lleno de conocimiento. Hago talleres. Trato de hacer talleres constantemente, también de actuación. Preparándote. Sí, cuando me toca hacer algo muy importante de comunicación, voy donde Lisette Selman, me entreno, llamo a Soy la Luna, le digo, cómo se presenta tal cosa, qué debo hacer, qué no debo hacer, qué no es permitido. Ese tipo de cosas, pero estoy muy tranquila, de verdad. Yo creo que, siendo tú una mujer tan sincera, tan honesta, como te has caracterizado desde que iniciaste tu carrera de comunicación, me diga si ciertamente hubo una situación con Leonardo Villalobos y tu salida del programa de los sábados. Bueno, mira, a Leonardo yo lo conocí en el 2010, en Benevisión. Fue una persona que me abrió las puertas allá, fue muy buena persona conmigo, un gran amigo, lo consideraba mi amigo, 100%. Hablábamos mucho siempre por WhatsApp, por teléfono y demás. Y cuando él venía para acá, yo le dije, el hombre tuyo es Gómez Díaz. Yo trabajando en el Canal 11, trabajando con Roberto Ángel. Por alguna razón yo sentí que esa era la persona con la que él tenía que hablar. Cuando Leonardo llega, yo le digo, te tengo que presentar a Jochi y Santo. Le presento a Jochi, nos quedamos la noche entera hablando, tomando vino y demás. Al otro día Jochi me dice, llévamelo para el canal. Yo sin dormir nada, básicamente, pasé a buscar a Leonardo. Jochi lo introduce con Don Gómez Díaz. Le hicieron entrevistas, todo lo demás. Exacto, y demás. Y ahí comenzó todo. Cuando le dan el espacio de sábado extraordinario, él me dice, ¿tú estás dispuesta a venir para acá? Yo le digo, bueno, sería realmente chévere. Déjame hablar con Roberto, que esperaba un tiempo. Duré casi un mes y medio, dos meses sin hacer televisión para hacer la transición por un tema de respeto, porque era un programa de la misma hora y el mismo día. Hay cosas que pasaron o no pasaron, gente que tal vez yo no le caía bien sí o no, no lo sé. No sé si hubo alguna mano negra, no sé si algún amigo o amiga me traicionó, no sé, no sé si mi presencia molestaba a alguien, no lo sé. Porque a mí particularmente, yo te digo la verdad, José, hay gente que no está en mi universo y que nunca va a estar. Hay gente, para mí, que no son ni buena ni mala, simplemente no existen, honestamente. Y no sé, no sé si eso pudo haber pasado en algún momento. Obviamente, yo sí quería despedirme de mi público, porque entiendo que el público merece respeto. Y yo no puedo simplemente dejar de ir a un espacio o desaparecer. No sin dar una explicación, sino sin despedirme y sin dar las gracias. ¿Es cierto que tú tenías otro discurso que no fue ese que tú diste ante las cámaras y que luego lo variaste? No, mira, yo te voy a explicar algo. Antes de... Yo no tenía ningún discurso. Yo estoy informado. No, yo no tenía ningún discurso. Yo no tenía ningún discurso, nada que dar. Y que ibas a decir otra palabra y después te arrepentiste. No, 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 yo hablé con la doña, con... Ay, ¿cómo se llama? La doña del Cheque, mi doña. Yo me senté con ella y yo le dije, yo me quiero despedir del público. Entiendo que se lo merecen, porque son los que me dan el respaldo y me quieren. Pero fui donde ella, me senté. Y de más, no, yo tengo una hora aquí, Karina. O sea, me ha agarrado, ya tú sabes. No te vayas, no te vayas. Una hora. Entonces, me senté con ella y ella me dijo, ay no, maravilloso, Johnny, genial, súper bien. Fui y estoy sentada ahí y yo dije, déjame llamar a Lisette, por si acaso algo de lo que yo vaya a decir puede afectar de alguna manera. Y lo mejor que yo hice fue llamarla a ella. Llamé a Lisette Selman y yo le dije a Lisette, ¿cuál es la mejor forma de despedirme? Ella me dijo, pon en alto a tus compañeros, agradece. Y yo dije, es verdad. Óyeme. Y eso fue lo que yo hice. Dios mío, una buena consejera. No, 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 claro, totalmente, porque a veces te dejas llevar de la emoción y puedes decir una cosa que ni viene al caso ni es necesaria. Sí. Y a partir de lo que ella me dijo, hablé desde mi corazón. Hablé lo que yo sentía. De verdad, yo nunca quise abandonar un espacio por otro, ni mucho menos. Se derro las circunstancias por X o Y. Y nada, así fue. Yo realmente le deseo lo mejor al espacio. Cuando Brea France fue un gran vacío para mí, porque yo tenía mucha empatía con Brea, una gran química. Igual con Beba, Beba Rojas, yo la adoro, la amo. Es una mujer que el que se lleve mal con Beba es simplemente porque es una persona que, el que tiene problema es la otra persona. Beba es muy amiga, siempre está del mismo humor. Del mismo humor, sí, es un encanto. Es una mujer encantadora. Y me encanta, es muy sincera y la respeto bastante. Porque, de verdad, que tal vez sentarte en un programa y decir lo que tú piensas, como ella lo hizo en un momento que la vi, yo dije, wow, la respeto. La quería, pero ahí la respeto. La quiere más. La quiere más todavía. Yo creo que tú tampoco sabes. No, no, para nada. Leonardo, se dice que la persona que influyó para que Johnny Estrella no participara en el aniversario de Telemicro fuiste tú. ¿Eso es cierto o falso? Yo no tuve ninguna decisión. Eso lo tomó la directiva y la producción del premio, del aniversario. Yo este año tuve menos participación en la fiesta, estaba en otras cosas. Además, se me puso en paralelo que Viva patrocinó el Panamericano de voleibol femenino. Y teníamos un trabajo con la transmisión Bárbara porque era un calendario del 8 de julio, o sea, día siguiente de la fiesta. Yo terminé la fiesta, salí del estadio a las 3 de la mañana y a las 11 ya tenía que estar otra vez en el Olímpico porque arrancaba la transmisión del Panamericano. Yo estuve muy, podría decirte casi que solo como talento fue mi participación este año en la fiesta. Pero se comenta en los corridillos faranduleros que como que a raíz de que ella participó o que va a ingresar, ingresó en el programa del Bingo Show, como que eso no cayó muy bien dentro de Telemicro, hablando de Jony Estrella. Y que eso habría sido el detonante de que ella finalmente tomara la decisión de partir. ¿Es cierto o falso eso? Mira, yo creo que eso se lo tienes que preguntar a Jony, ¿no? Porque fue una decisión bien importante. De hecho, Jony está en proyecto para presentar un programa para Telemicro. Ahora, ese tipo de licencias se manejan en la República Dominicana de una manera muy particular. En ningún país del mundo, si tú tienes un contrato con un canal, tú puedes ir a hacer un programa en otro canal. Eso no existe. Acá hay más licencias con respecto a eso. Pero fíjate tú, ella tiene dos meses aproximadamente haciendo promoción de la lotería y seguía en el canal. Y seguía en el canal. Pero ahora que formalmente se va a arrancar. Ahora que formalmente se va a arrancar. Pero ella tiene un proyecto unipersonal que va a hacer en el canal. De hecho, ya ella se reunió con el señor Gómez y conversaron. Tú estarías en la disposición de producirle un programa a Jony. Pero feliz de la vida. Jony para mí es uno de los talentos más versátiles que tiene este país. Y Jony canta, baila, actúa. Para mí siempre es un placer trabajar con ella. Jony, ¿entonces tú has tomado terapia en algunas ocasiones? Sí, claro. En algunas ocasiones no han sido tan extensas como me gustaría. Pero sí he tomado terapia. ¿Has terminado tú enamorada de la persona que te ha dado terapia? ¿O qué sé yo, que quiera tener un vínculo más allá de la terapia? No, no, realmente no. Si tú supieras que aquí hay mucho profesionalismo en ese sentido. De verdad. A mí me tocó en una ocasión con un caballero, con un psicólogo, siempre muy por la regla, muy medido, muy, sí, te escucho, pero usted está allá y yo estoy aquí. O sea, como que ellos te demarcan eso. Eso es parte de su ética. Sí, eso es parte de su ética. Yo siento que si eso se da en algún momento, bueno, tampoco lo juzgaría. Y si la psicóloga tuya está soltera y tú estás soltero, y eso tampoco no pasa nada, no hay por qué juzgarlo. Se puede dar, pero no sería ético seguir tratando, obviamente, a una persona con la que tú sientes algo o te atrae. Obviamente, claro. Mira, yo quiero saber, el otro día se estaba haciendo un sondeo, el mismo Jochi Santo estaba diciendo que tú eras la favorita para presentar premios soberanos. ¿Tú está en eso o no está en eso? Cuéntame de esa propuesta y qué te pareció el hecho de que Jochi te estuviera ponderando. Bueno, que Jochi Santo me pondere es una de las cosas más increíbles, porque Jochi para mí es una de las figuras más estables. Es para mí como si fuera la raíz de un árbol en cuanto a entretenimiento y en cuanto a los medios de la televisión. Es un hombre que yo respeto mucho, que lo quiero, es como mi papá en la comunicación, y que él lo diga de esa manera, o sea, para mí ya eso es un premio. Y el hecho también de que la gente me lo exprese de la misma forma. Para mí el hecho de que esté ahora mismo Milagros Germán siendo la presentadora, me encanta. Es una representación femenina. Siento que con ella basta, que no necesita ningún adorno, ningún aparataje, no necesita nada. O sea, simplemente ser Milagros Germán, la diva. Es una mujer que nos representa muy dignamente. Una mujer que ha pasado por múltiples situaciones y se mantiene firme y humilde aparte. Es una mujer muy asequible. Ella tiene una combinación perfecta. Es una mujer glamurosa y al mismo tiempo es una mujer sumamente sencilla. Es una mujer que se puede sentar en una escalera, beberse una cerveza con los técnicos del canal, y no va a perder nunca su elegancia. Y para mí Milagros se lo merece totalmente, sobre todo por las cosas que han pasado también con Chévere Nights, que es un programa tan familiar, que hace tanta falta en la televisión, y que ahora Milagros sea la presentadora del Soberano. Yo estoy más que feliz, más que representada y como si fuera yo. Pero tú en algún momento has querido hacerlo tú sola, te ha pasado por la mente, te has imaginado esa oportunidad. Bueno, mira, yo realmente, José, me considero una persona bastante picky con las cosas, porque mientras más la gente cree en ti, más preocupación tú tienes que tener por tu trabajo. Por el hecho de que yo pueda ser talentosa, eso no me da un ticket para yo decir que lo voy a hacer bien y lo voy a hacer exacto y perfecto. Entonces yo creo mucho en el ensayo, en la preparación, y a mí me encantaría, si me toca hacerlo, saberlo mínimamente tres meses antes y poder trabajar en eso, y inmiscuirme también en el tema. No me quiero poner ahí simplemente a que tú me vas a poner a hacer esto, aquello, lo otro. Poderle dar ideas al productor, aunque no salga yo como ideóloga de tal o cual cosa, sino decirle, mira, yo creo que podemos hacer esto, podemos hacer un homenaje tal, podemos hacer tal cosa, podemos implementar tal o cual cosa en el premio. A mí particularmente me encantaría que varios productores hicieran el premio, para que cada productor tenga un segmento y de esta manera el premio sea el protagonista. A mí me encantaría que estuviera René, que estuviera Edilénia, que estuviera Sayas, no sé, Cesarito, que se encargue de los artistas, que te haidita, todos ellos porque son gente que yo admiro muchísimo y creo que cada uno ha demostrado ser un excelente productor, pero si a cada uno se le da un segmento, créeme, que cada uno va a querer que ese segmento sea el mejor y el premio va a quedar impecable. Bueno, pero suena interesante esa propuesta. Yo pienso que sí, yo no sé qué pienso. No, yo entiendo que sí, por el hecho de que se volvería mucho más competitivo y además hay más ideas. Giancarlo también, o sea, me parece que sería, porque hay muchos productores que son súper buenos para la televisión, hay otros que son mejores para el stage, entonces eso es como que aunar fuerzas, porque nos pasa mucho a veces, no digo que este sea el caso de los productores, pero con los mismos talentos nosotros queremos siempre tener el protagonismo y a veces como que uno juntarse y hace como hacen los reggaetoneros, hace eso featuring, eso queda muy bien. Entonces como yo junto mi talento con el tuyo y así podemos hacer un excelente trabajo. ¿En qué ha quedado lo del bingo show, Honey? Sí, porque se sabe que es un programa donde se dan premios vinculado a la lotería, pero tú no estás en un programa, a decirlo así, per se, aunque contiene entretenimiento, porque lo he observado. ¿No te hace falta esa adrenalina de un programa semanal o diario de entretenimiento? No, a mí realmente, te digo la verdad, a mí no me hace falta ahora mismo, porque estoy produciendo una película que se llama Rafaela, la protagonista de Judith Rodríguez, una de mis actrices favoritas, gran amiga y mi hermana. Judith trabajó en Cocote y para el que no la recuerda, trabajó también protagonista en Carpinteros. Sí, sí, sí. Ella y los demás son todos protagonistas, pero Judith Rodríguez ganó el Soberano el año pasado, muy merecido y merecidísima también su nominación en este año. Creo que de las actrices más completas que tenemos y estoy ahora como centrada en esa película. En algunos días ya terminamos el rodaje y todo mi respaldo y mi respeto para Judith, entonces estoy como metida en esa película actualmente. Para mí me resulta magnífico poder tener un programa que solo tengo que hacerlo en 20 minutos, voy, lo hago y cualquier cosa. No, por ahí mismo. Hago lo demás, porque a veces tener un programa diario o un programa semanal, cuando yo tengo rodaje de películas me lo complica. Yo estaba haciendo radio con Lisbeth Santos y yo no pude continuar. Tú lo sabes, José, porque tuve cinco rodajes. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y yo no voy a dejar de hacer tal vez cine. Cinco películas que son muy buenas. Sí, Morena, tuve como que una atrás de la otra, vino rubirosa. Caen bien, Morena, las películas caen muy bien. O sea que... Y el cine se sigue desarrollando. Aquí yo pude ver en tu piel, me encantó el trabajo de Josué, de Eva Arias. Me encanta todo lo que está pasando. Entonces como que yo me estoy centrando un poco en eso. No es que voy a abandonar los medios, pero ahora estoy como muy bien con el bingo. Bueno, gracias de verdad, Johnny. Un abrazo para ti, mi vida. Gracias a ti, amor. Esperamos que todo... Muchacho. Sí, esperamos que todo... Que todo funcione bien y que siga creciendo porque eso es lo que aspiramos para ti. Gracias a ti, José. Para tu hija también. Y obviamente que siga dando lo mejor de ti. Gracias, amor. Gracias a ti, gracias a tu público. Te veo, yo creo que tú eres de la gente con más credibilidad, que hace su trabajo. Sí, y... No, tú haces tu trabajo, Morena, tú investigas, tú vas a la fuente, que qué hace, qué se hace, señores, por Dios. Sí, sí, sí. Y también otra cosa importante, Morena, me encantan los periodistas que... Pueden resaltar las cosas positivas y también cuando uno mete la pata tiene su derecho en decirlo porque ese es su trabajo. Nosotros como talentos debemos entender eso. Yo siempre he dicho que cuando te dicen cosas positivas nadie nos llama a nosotros a decirnos nada. Sí. Ni nos enteramos. Pero entonces cuando te están haciendo su trabajo, por el otro lado uno se molesta. Yo creo que tengo una relación muy interesante que es el show business y es lo que hay y es lo que está. Y además, si no hablan de uno, imagínate, eso es parte del negocio. Gracias por respetar esa parte. Gracias a ti. No se pierdan bajo terapia. Claro que sí, vengan. O sea, anúnciame. Masivamente. Por favor, a Bellas Artes. Voy a incluirlo ahí en un afiche. Sí, More. Pues ya tú sabes, bye. Bye.